Este tema se lo voy a dedicar a una amiga, bueno, tengo tantas amigas, gracias a Dios, pues una de ellas, esta se llama María, es de Tijuana, y luego mirando en el mapa, pues estamos viendo que estamos en California, y California a mí me trae muchos recuerdos, agradables, todos, pero no por haber estado en California, no, no he estado en California, pero sí lo había estado, yo leí muchas novelas del zorro, cuando era joven, 14, 15 años, y quizás un poco después, y bueno, pues, ver California, bueno, luego después hemos visto más películas, el zorro moderno, moderno, de Antonio Banderas, pero mis recuerdos serán de más allá, así que María, te voy a cantar con ese, con ese amor que yo conservo de California, y en este caso, pues María Bonita, que es de más abajo, creo yo, pero bueno, es igual. También te voy a dedicar la guitarra, que hacía mucho tiempo que no la utilizabas, se llama, improvisada, esta es mi guitarra improvisada, sí, porque, solo estaba el brazo, y después le fui agregando cosas, y ahora, pues, le llamo eso, improvisada, como tú te llamas María, y como yo me llamo Joaquín, aunque, bueno, Acuérdate de Ancapulco, de aquella noche, María Bonita, María de Alma, Acuérdate, que en la playa, con tu manita, las estrellitas, las enjuagaba, Tu cuerpo, del mal juguete, la vergarete, venía en la sola, lo columpiaba, Y mientras yo, te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento, me precioraba, Te dije, muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan, los corazones, pidiendo que me quisieran. Que convirtieran, en realidad, de, mis ilusiones. La luna, que no miraba, y hacia un ratito, se hizo un poquito, desentendida. Y cuando la vi, escondida, me arrodillé, para besarte, y así entregarte, toda mi vida. Amores, habrás tenido, muchos amores, María Bonita, María de Alma, Pero ninguno, tan bueno, ni tan honrado, como el que dice, que es mi brodado. Lo traigo, lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo, bajo tu planta. Recibelo emocionada, y júrame, que no mienten, porque te sienten, idolatran. ¿Te ha gustado María? María Bonita, María del Alma, da muchos recuerdos a México, a las mexicanas y a los mexicanos. Tengo muchos amigos por allí, pero no te olvides, los demás pueblos, los demás pueblos del mundo, que también me verán. Si no, hoy será mañana, y si no, será dentro de cuando sea, pero me verán. Sí, me ven muchos, en todo el mundo. Y yo estoy muy agradecido, muy, muy ancho, muy ancho por esto. Gracias. Un beso, y otro beso. Y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.